muy buenas gente que tal bienvenidos un día más aquí en mi canal estamos aquí vuelto en dark souls 3 vamos a continuar la partida justo donde dejamos en el anterior capítulo aquí en el enlace de santuario del enlace de fuego perdón como siempre doy las gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla vamos a pasar un buen ratillo ya estuvimos de nivel nos equipamos la la armadura del norte de guerra del norte no y nos dirigimos no es que ir a la especie esa de a la torre donde estaba el arquero el gigante arquero vale que había un ascensor donde conocimos a sig mayer si lo pronuncio vino ese nombre tío como es que se llama no sin mayor no si word igual de catarina bueno si el caballero cebolla es de toda la vida de los dark souls y podemos ir para abajo me parece porque caballero cebolla nos dijo sólo va para abajo el ascensor como hacer para ir para arriba claro nada más tenía que hacer así en el ascensor y ya pues apartabas y subía pero quiero ir allí porque seguramente hay algo ahí debajo así que vamos a ir para allá gente vamos a viajar y vamos a ver dónde nos ponemos vale desde aquí quiero que aparecíamos a cerquita y desde aquí es que no no recuerdo bien exactamente es que están hay dos hogares que están prácticamente conectadas porque abrimos unas puertas de celda de bueno de celda de barrotes está si está claro abrimos este ahí es lo del arquero que supuestamente el arquero ya no 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 nos tiene por qué hacer daño digo yo y yo sin buscar tío lo del color de las invocaciones tío se me olvida se me olvida es que hoy este es el cuarto capítulo que voy a grabar hoy sabéis si es de yo un vicio tremendo y claro entonces no me pongo no me pongo vale aquí supuestamente me salgan ratillas no ahí donde conseguimos liberar a irina de karim vale es que están aquí mis amiguchas amiguchas vale eh que haces pero que haces tío me cago en la puta rata tío jajajaja y aún estaba viva tío en serio no me lo puedo creer vamos a ver muchacho vale ya me ha gastado al mana me cago en la puta what the fuck en serio pero no baja oye no sé si voy a ir por esta zona tío no 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 lo veo sí sí por aquí aparecemos al lado habían dos o uno tío me pareció que habían dos what vale el ascensor está allá detrás allí donde estaba el gi nos está ayudando hablamos con él y creo que lo convencimos vale me hago un lío con las invocaciones de los colores tío no tengo ni idea vale el ascensor el ascensor está por allí y donde tenemos que ir a lo del árbol que abrimos esa puerta grande de allí es por allí evidentemente pero vamos a bajar a esta parte de aquí eso si no nos la lían estos cabroncetes uy 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 verdad que estos tiraban las ollas tío ven el de la o es que pero viene uno por detrás a ver cuidado uuuu loco 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 what the fuck lo quería hacer tío lo tenía que hacer hija wow hostia el de la olla el de la olla el de la olla se me va a ir a mi la olla ¿sabes? ¿dónde vas loco? ¿dónde vas loco? este te hizo daño ¿eh? campeón ¿a que sí? sí ¿dónde vas loco? ¿dónde vas? ¡ah! uff me he manado hostias un momentico chico estuve probando fuera de cámara la la alabarda pero no pero sin matar a nadie simplemente para ver cómo iba está bien la roja la que compramos no la roja ¿vale? por ahí había unos perros que había un tipo que nos decía que había una emboscada tal ¿eso qué es? no son invocaciones de gente normal gordi 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 y delante es que me sale sin bellas no sé por qué me sale es seaware seaware pero me sale sin bellas no entiendo el porqué vale pero ahora lo pasamos de largo y ahora cuando pisemos este vamos para ir vamos a ir para abajo a ver qué nos depara esta zona inferior gente ¿qué habrá? espero que hayan tesorillos tesorillos de los buenos ¿no? estaría guay a ver un segundo estoy comprobando los stats de de esta armadura con la de Heraldo la verdad que este en algunos pierde en algunos gana pero sale mejor parado en total diría yo ¿qué me iba a hacer? vale esto fuera cero tenemos cuchillos bombas incendiarias y nos podemos poner alguna historia ¿no? ahí está aplicado oscuridad por probar a ver tú como has muerto muchacho joder vale he muerto aquí claro no ruedas rey tienes mucho peso vale eso es que le ha salido alguien por aquí y se echó para atrás leer mensajes visiones de enemigo duro esto no me gusta no me gusta nada gente está ahí delante ¿qué es eso? ¿qué es? vale vale que no quiero ver más tu muerte tío asco vale pero déjame pero déjame 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 chacho que me congela tiene congelación congelación vale cuando quieras amigo le quitamos con la oscuridad tío pero me folla me folla me folla me va a congelar me va a congelar cuidado 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 si me congela estoy liquidado tenemos que hacer que se nos pase la congelación tío espada recta de quién iricil iricil me suena el nombre tío haberlo escuchado en algún sitio dios hostia pues se ve que le afecta mucho el tema de la oscuridad ¿no? ¿qué cojones era esa cosa tío? no sé espada recta de iricil esta pues tiene pero tiene congelación ¿veis abajo? tiene 35 de congelación y no es mala de por sí 124 de salida y 4 kilos la nuestra tiene ya 140 pero es más 2 vamos a probarla aquí si nos da nos da para probarla sin quitar nada vamos a ver que pone espada recta otorgada a los caballeros precursores del valle boreal claro como todo esto es el valle boreal nos hemos enfrentado al board del valle boreal y nos mencionaron la bailarina del valle boreal que yo la vi en la beta no la jugué pero la vi que tenemos que supongo que tengamos que enfrentarnos contra ella más adelante esta arma congela a los enemigos los caballeros precursores se transforman en bestias perseguidas para siempre por los ojos negros del pontífice Sullivan los caballeros precursores se transforman en bestias perseguidas para siempre por los ojos negros del pontífice Sullivan pontífice pontífice Sullivan habilidad postura de combate vale igual que la otra espada oh 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 me parece que esta va a ser nuestra espada gente a partir de ahora pero claro habrá que mejorarlo un poco que guapo tío yes bueno de momento quítatela por si acaso esto tiene pinta de que va a ser un atajo o algo un atajo ¿a dónde? no esto me va a llevar a una zona nueva tío hay una hoguera exacto camino de los sacrificios esto me lleva a una zona nueva así que descansamos nos vamos espérate un segundo que quiero ver si tengo titanitas tengo tres ¿no? sí tres grande uno es que necesitamos seis para la que tenemos ahora eh seis vamos a viajar un momento para coger nivel lo tenemos alma pero vamos a ver si podemos mejorar esa tío si no pide nada especial estaría cojonudo si es que tiene solo dieciséis menos tío escala en D pero claro es que tiene treinta y cinco de plus de de hielo si empiezo a darle a un enemigo y a darle a la final lo congelas esta tenemos que hacer algo con ella no no tenemos nada no no vale ascuas por lo mismo por lo mismo le compramos una aunque sea vale vende también mierda de estas tío hostia la de la oscuridad le metí yo a eso yo no sé si sin oscuridad el arma le quitaríamos más o menos no lo sé tenemos que comprar los hechizos también los de daño mágico lo primero de todos pero tendría que tener un bastón de esos ¿no? este que dice ah fuego por si acaso titanita centellante es especial gente esta espada es especial claro la titanita centellante es la no esta es igual que en el 2 ¿no? y la titilante es la del 1 vale así pues nada una titanita especial que no tenemos bueno seguimos ahorrando para mejorar esta arma y punto vamos a ver ¿dónde está mi amigo el que se fue de viaje? ah tenemos que buscar a todo esto a a Irina ¿estará Irina por aquí? sabéis que es una era una clérigo la ciega de invidiendo bienvenido bienvenido yo lo haría entonces vamos a empezar pero que pasa que me das un nivel cada vez que venga a verte o como va esto me da otro nivel gratis pero eso porque tío gente no lo entiendo vale fuerza a tope vale ya ya no me lo ofrece pero es la segunda vez que me lo da hostia si eso no lo sabía yo hostia es que bien todo esto ya me lo has dicho este tenía lo que queríamos arma magia 4500 vamos a ver si tengo aquí unas almas vale inventario alma de soldado anónimo alma de viajeros confiación gran alma de cadáver abandonado si voy a gastarlo todo a ver si mierda una no tío ¿cuánto me ha dado esa? uh esta da selección hostia me he pasado vale sobra sobra que me he pasado compramos este tío vale arma mágica ahora esto necesitamos un bastón ¿no? ¿tendremos alguno? coño ¿no me lo vendes tú? ¿por qué no me lo vendes tú? qué raro gracias amiguete a ver ¿tenemos nosotros bastones? sí cambiaré a este pero el otro porque no solo tenemos un hueco de para poner hechizos conseguimos esto también todos los garrotes a ver la campana ¿sería para eso o no? eso es para el clérigo eso es para milagros vale clérigos son milagros vale no veo ningún bastoncito ¿eh? no pero eso no tiene que hablar nada voy a ver si me lo vende a alguien vamos por aquí aquí está vale piromántico bueno este me va a vender nada nada el ser de piromántico y es para reforzar que esto te pide también de momento paso de la piromancia son serio no no me llama mucho la atención tiene que estar muy mejoradas para que quiten algo decente bastante eso lo hizo yo al final de Dark Souls y esta es la clérigo bienvenida no era pensada de ser un hueco pero estoy honrado de servirte ante el bonfire los dios son siempre miserables mi gratitud está con ellos y con ti soy tuya soy tuya aprender milagros vamos a seguir hablando a ver si no en mi casa de Karim yo era una niña me gustaría estar contenta compartir las historias de los milagros con ti aunque para ser honesta solo sé algunos bueno menos es nada menos de una piedra vale tomo divino interesante voy a apuntármelo aquí a la derecha de su nombre en braille claro es ciega la pobre sea invidente a ver Irina ponemos aquí tomo divino en mayúscula ok 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 muchachos vale que me dicen vale me cuesta lo mismo aprender milagros espérate espérate que este es el bueno ¿no? reabastecimiento los PS gradualmente vuelves a la última hoguera vale este es para sin necesidad de sin necesidad de esto de hueso de regreso vale lágrimas cariñosas cura las afecciones en las proximidades vale este necesitamos 15 pero tenemos 13 y hemos subido un poco también la fe para usar algún milagrillo ya que empezamos como heraldo heraldo falder a ver milagro elemental que usan los caeribus establece la especie del lanzador y de quienes se encuentran cerca no pone cierta cantidad de forma que restablece los PS lo voy a comprar bueno ya lo tenemos comprado a ver que más tiene quiero decir una historia vale solo tienes eso vale si solo tienes los milagros ok gracias guapa y te he cortado lo siento hija a ver siguiente parada este no este no el otro se ha ido tío no está yo no lo veo si estaba aquí el otro estaba justamente aquí el brainer o no está se fue aquí le compro yo a la viejecilla quería comprarlo del basoncete eso si tengo dinero aquí había otra llave esta era la de la torre tío hay que comprarla de la torre son 20.000 joder que habrá en esa torre tío la torre esta que hay que hay fuera que se va por la parte de arriba vale y este que me vende flecha ah flecha de alma vendes también tú cosas de estas nosotros tenemos ayuda de curación y lo otro es curación claro lo que no sé cuánto maná gasta es vale es esto un bastón de hechicero que vale esto 500 pavos 2 kilos un bastón joder no voy a poder llevarlo todo vale a ver equipo no sé si me da para tener esto también me sobra me tendría que quitar un arma un anillo o algo de todas maneras o uso esto o uso lo otro vamos a usar un momento lo de curación y luego ya me pondré el bastón vale vamos a aprender el milagro aquí curación coste claro cuesta más pero es que el otro es una patata tío es una puta patata eh camino a sacrificios no no nos vamos a ir al asentamiento de no tenemos que ir aquí y aquí ya vamos a ir hasta donde está ese árbol supuesto árbol que era le decían un nombre el árbol no sé qué no me he confundido sí totalmente esta no es es la otra esta creo que te dejaba igual ahí también ¿no? me hago un lío tío creo que era esta esta te dejaba arriba ¿no? creo que sí tío a ver ¿dónde cojo no me acabas de dejar? no esta es la del principio mi puta madre viaja 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 vaya el fondo del risco vale y esta no es claro era esta tío sí cierto es que aquí te pierdes en un santiamén ¿eh? vale pero vamos por aquí arriba o sea tienes esa puerta de ahí claro la puta es que está nuestra amiga hechicera ajá mira tío naranjas lilas o rosas o como lo que hay morado o lo que es el color que sea ese y soy un poco de autónico no sé tío si están aquí al lado de la hoguera será por algo ¿no? espérate que no quiero que me la líen estos por detrás ¿sabes? que también está el perro ojo tampoco te creas que le quito mucho 193 epa perraco va fuera me voy no no va a caer que le queda nada pero bueno puto perro de los cojones me está jodiendo la vida el perro y luego esta uuuh nena vale yo creo que quitamos más ¿este quién es? está aquí esto lleno de señales de invocación estos que vienen ahí está el boss está ahí hay un boss seguro que es un boss seguro vale yo creo que quitamos más con esta que con la de hielo yo creo que hasta que no la mejoremos hombre si le das varias veces al final terminarás congelándolo por eso es un enemigo en deble lo matas antes de que lo congeles o sea que no merece la pena digo yo yo voy a ponerme mi mi arquito bonito y gracioso a ver que dice esto el gran árbol corrompido corrompido eso es no me acordaba del nombre un horno de transposición yace en su vientre o sea que el árbol tiene el horno de transposición que nos pedía lootless ¿os acordáis? que nos pidió para hacernos X historia vale ¿y ahora qué? ¿qué voy a hacer? sí cierto vamos a probar la curación bueno tampoco te creas tú que la haya llenado muchísimo y Liriel no voy a invocar a nadie pero al menos que sea un NPC pero esto está petado entonces estos naranjas no son estos son gente normal tío y yo aquí no veo ningún otro tipo de invocación no sé tío esto es enorme eh vamos a echar un pequeño vistazo medito tengo medito tengo se mueve el árbol se mueve gente eso tiene pinta de ser el boss el puto árbol yo lo dejo caer estoy usando un pequeño vistazo a ver si hay algo qué hago me lío hostias con estos iepa nene dónde vas loco bueno vamos a ir para la derecha a ver aquí están oh mierda pensé que estaba muerto este es más duro tío este de los ojos rojos es más duro bueno vamos a gastar el mana ya que estoy que tampoco me lo viene entero pero bueno vaya fraude oh 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 what the fuck bien vamos a pegar tiene toda la pinta de no sé una cosa fea del copón no sé ni qué pinta tiene de momento ahí no le doy me chafa me chafa me chafa me chafa au 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 aquí cuidado 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 que viene por aquí esto tío ahí le hago ahí le hago ahí le hago le quité poquísimo eh no he chafa no he chafa que me chafa no he chafat ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Hostia! ¡Venga, hombre! ¡No te pongas a hacerle eso ahora! Se pone a pegarle con la espalda Notas Esto está lleno de peña, tío, ¿eh? ¡No le he quitado nada, tío! ¡Tío! ¡Venga, hombre! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Esa la bol... ¡Uf! ¡Qué es lo que la he quitado ahora! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡What the fuck! ¿Dónde hay cojones? ¿Qué cojones? Vale, 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 no me quito vida, no me quito vida ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y esa mano, tío! ¡Uf! ¿Esa mano qué es, tío? ¡Vale, vale, vale, vale! Hicimos pupa ahí Hay que darle donde tiene los huevos, tío Así como suena Agáchate, cabrón ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Huye, huye! ¡Huye! Voy a coger eso Así si me matan Cogido está, tío Escudo, dios, no sé qué Y hueso de regreso, vale ¡Ah, mierda! No veo nada, tío Vale, vale, le hemos hecho daño Aquí, no, no No me queda vida, tío No, ahí, tío, ahí ¿Por qué no apuntas, tío? Ah, vale Estaba apuntando yo mal Me mató, tío, me mató ¡Hostias, tío! ¿Qué tiempo ya más? ¡Guau, guau! ¡Hombre! Yo creo que este huevo sería para hacerlo con alguien, ¿no? ¡Hombre! Si vamos con cuidadete Sin malgastar los estu, yo creo que no lo podemos hacer A ver, nos han dado Un escudo Escudo, tío No sé qué es ¿What? Esto Vale Vale, pero no tiene defensa física 100% Tiene de lo demás, sí, que tiene buenas estadísticas Escudo de madera reforzado con metal El más grande de los escudos de madera medianos El extraño patrón de este escudo de la marca Es la marca de un dios loco Adorado como deidad en la guerra de algunas regiones lejanas Habilidad de estrés hace arma Y que para este escudo en la mano izquierda Permite ejecutar la habilidad del arma de la mano derecha Sí, como el que llevamos Que de hecho No voy a quitar porque no lo estoy usando lo de la habilidad Y este pesa menos Y es prácticamente mejor Este todavía no me lo puedo poner, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, me lo puedo poner Vale, estamos dentro del peso Cojonudo Sí, sí, sí Mira qué guapo Jole Está un poco manchadete Pero bueno Nada, vamos a intentar otra vez Por aquí no es Vale Vamos a hacer una cosa también Vamos a dejarnos estas, tío Hola, te fuego Las de fuego Yo creo que las de fuego le harán daño, ¿no? ¿Esto qué es? A ver, mezclaste con el entorno, tío ¿En serio? Bueno ¡Epa! Que por aquí no es Stronghold Stronghold Por el otro lado, tío Por el otro lado Que se te va Se te va Se te va Se te va Pero vamos a ver ¿Pero por dónde es? Ah, por arriba Digo, hostia Si aquí no hay salida Claro, era por arriba, tú Vale No Ahí Vale Me quitaron Salón Perfecto Bueno Yo voy a pegarme una carrera de la hostia Ni los 100 metros listos me van a meter en mano, gente Hop, 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 hop Hop, hop, hop Hop, hop Vale, ya la sale de aquí La niebla, tío Perfecto Eh, mancha de sangre No Quiero yo mis almas A todo esto ¿Dónde están? ¿Bajo? No tengo ni puta idea Esto es así Guau Vaya tela el arbolcito de los huevos, eh Uf Uf O sea, no me quito vida Me va a matar Me va a matar Por Uf Hostia Que ya ves Ya ves Ah ¿Qué ha sido eso? Cabrón Bien Vale Vamos para abajo Mira, aquí están las almas Venga ya, hombre Pero, tío ¿En serio? De verdad, tío De verdad, de verdad, de verdad No, 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 no Lo estoy liando, perdísimo Dale otra vez, dale otra vez Dale otra vez, tío Estoy haciendo fatal, gente Me mató, tío En serio Madre mía Hostia, se mueve mucho, eh Se mueve mucho Vale Vale Se me ha olvidado aplicar la resina y todo el rollo, tío Es que A ver, que no quiero hacerme daño, tío Quiero bajar por un sitio Que no me ha dado pupita En el duodeno Ahí Ahí te quiere ver yo A ver si está fina Fina filipina Venga, vamos Lo hago otra vez Y si no me lo paso a la tercera Gente Invocamos a alguien Tampoco tengo ganas yo de estar aquí Moneando, eh Yo, como he dicho Yo voy a intentarlo Vale Hostia, no me ha salido nadie Ah, está Pues, se ve que estaban por ahí Dados la vuelta Vale Atravizar la niebla No te muevas Hostia Te hace quieto Coño Cuidado 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 Que nos mata Que quiero Quiero hacerlo rápido No Pero están estos aquí en medio, tío Me cago en la puta Que los parió Estate quieto Cabrón Vamos a ponernos en situación Eh Tío 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 Se me olvidaron las almas Atras, 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 atras Ahora Ahora ¿Dónde está tu...? Ah, que ahí te hago pupa, ¿no? Vale, vale Le hacíamos daño ahí, eh No lo sabía, tío Corre, 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 corre 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 que le pillamos el truco a esto Opa Ahora No le veo, tío No le veo, tío Dónde darle Cuidado, cuidado, cuidado Me la juego, tío Me la juego Opa Opa Nene Ahora, 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 ahora Ahora Cuidado Cuidado Cuidado, eh Cuidado, eh Vamos a hacer lo mismo, eh Vamos a esperar A que nos lance el ataque, tío Vale, ahí, sí señor Con un par de huevos Grande Grande Logro desbloqueado Gran árbol corrompido Y el horno de transposición, gente Alma de gran árbol corrompido Que grande Que grande Eres una grande La mejor Vale Nos ha dado el horno De transposición No sé si haría falta Obligatoriamente Hacerse Hacerse Este boss Porque por aquí no veo Mira todas las jaulas, tío Que hay aquí, tío Buah Esta gente de Frosower, tío Son unos artistas, tío Eh El diseño, tío El diseño de este juego es Es muy bestia, tío Mira, mira Guau Vale Evidentemente No vamos a poder salir Vamos a tener que usar un hueso, ¿no? Vamos a ir hasta allí Ahí es donde cogemos ese Hay una hoguera, ¿vale? Donde cogimos el El escudo, ¿no? De madera mediana, ¿no? Aquí no hay nada Rezar en el altar del sacrificio El grillete de vértebra, gente Uno Solo tengo uno No sé para qué es La devoción que profesas a tu juramento Se ha incrementado ¿Al mío? ¿Qué juramento tengo yo? No sé, tío Vamos a poner aquí Ofrecer grilletes En lo del árbol A ver si me acuerdo Un segundo Para acordarme Y luego había Lo de Belka Donde estaba lo de la Lo de la clérigo, tío Lo de Irina Por si pecamos Hay que ir allí Cojonudo, tío Pues un capítulo Cojonudo Vamos a dejar aquí, gente Vamos a ir a Al santuario Del enlace de fuego Ya hemos terminado Supuestamente esta zona ¿Vale? Vamos a ir a ver a Lutlet A darle lo del horno De transposición ¿Ok? Y tenemos un sitio nuevo Para continuar la aventura Nuestra aventura En el siguiente capítulo Que no me acuerdo Como se llamaba Sabéis que tengo Una demora de pez No sé qué De alarmas perdidas O algo perdidas ¿Cómo era, tío? Camino del No sé qué era Camino de los perdidos Foso de huecos No Puente desvencijado Es este Camino de los sacrificios Ahí es donde tendremos que ir Vale Vamos a hablar Lo primero Antes de subir ni bien Ni heches Vamos a hablar Con Lutlet Que está Allá arriba Vale Lutlet Campeón No te caigas Ahora No me pongas Ahora Con Esas cosillas Venga Dar Horna transposición A ver Que nos Depara esto Un alma retorcida Un alma retorcida Extraer y fusionar O sea O sea que me vas a conseguir Equipo supremo ¿No? Como el de división O como va esto Ah claro Vale vale Alma del gran árbol Corrompido Requiere esto ¿No? Pero porque no lo puedo llevar Por la destreza ¿No? Pero es un buen arma Parece ser Espadón De asesino De huecos Es que el espadón Es un muy lento Luego me voy a arrepentir Este requiere Alma de demonio No tenemos Mira el alma De Bord El gran martillo Y este Que exige 30 de fuerza Con las almas Alma del gran árbol Corrompido Esta es Lanza Si pero parece una lanza Un poco Me ¿Qué es lo que tiene? ¿Puesto? ¿Es veneno? Puede ser De 34 Ese que tiene ahí abajo Efectos adicionales Puño de demonio Y ojo izquierdo Del pontífice ¿O sea Acordéis lo que hablaban Del pontífice? Bajo de Donde nos salió El enemigo ese De hielo Recupera PS Con ataques sucesivos Ah Que esto es un Puta anillo Pues me lo voy a comprar Que le he empurrido A las armas Sinceramente No me gusta ninguna No tengo La calidad suficiente Ahora Esta es la única Que más buenos Podríamos llevar Vale Espadón Que Un caballero enmascarado Usó toda su vida Alberga a los míos Que acechan en la mente Los huecos Y es efectivo Contra ellos Concedido a un caballero De mirra Ah mira Como el lucatiel Hace tiempo Permite ejecutar Una técnica especial A dos manos Habilidad postura De combate La típica postura Esto más que un espadón Yo creo que será Una espada larga Bueno vale Pero es que este pide El alma de borde Sinceramente El martillo este No creo que lo use Es un martillo pesado Mira vamos a usar este El anillo este Que es cojonudo Y el espadón A ver Puede ser la lanza Esta o esta Venga esta Venga esta tío La toma por culo Cinco tronos Tomarán cinco señores Como Yescas Para enlazar el fuego Me estás contando Toda tu vida otra vez Tío Ya te vale Tronco A ver La climor Que también Es que tenemos esta Esto es un espadón También Claro ¿Dónde está? ¿A nuevo? Aquí al lado Hombre Es que ahora mejor Porque tiene C En destreza Pero seguro Que se va a tener Que mejorar Con algo especial Eso ya me lo estoy Viendo venir Y el anillo Pues no El anillo si lo podemos Llevar cuando queramos Bueno Lo dejamos ahí Vamos a Vamos a Por casualidad A preguntarle aquí El bueno de André Un saludo A Juego de Piña Que se hagan ¿Dónde está? Ah Bueno Es que Es que Es que Es que Es 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 Vale Si Seguimos Paso de Mejorar Nada Esto Seguimos Seguimos Igual Y Podemos La Oportunidad De Porque No Me dice Nada Vamos a Coger una Cualquiera A ver Esta hacha Vale Y aquí me dice A que no Fuego Burda Refinada Vale Y esto de refinada Que es Ah Que me cambia El escalado Veis Abajo Cuanto más Testeza Entonces En este Caso Más Escalaríamos Y esta Es Burda Vale Me quitaría Lo que es El escalado ¿No? O Cómo Va Esto No sé Pero Me subo A 143 Necesito Una Gema Burda Y la Gema De foco Es la Que Conseguimos Con El Bicharraco Ese Que Luchamos Con El Caballero Cebolla No Que Ni Leí Lo De La Gema Vale Pero Esta Se Transformaría En Prácticamente 200 Y 100 99 200 En Fuego Sería Bastante Bastante Buena Vas A Que Lo De Imbudir Un Armas Luego Imagínate Que Es Tu Armas Favorita Y Luego Hay Un Enemigo Que No Le Hace Efecto Es Eso No El Fuego La Electricidad Eso Es Lo Que Me Joda A Mí Por eso No Quiero Hacerlo Al Tuntún Porque Si Por Ejemplo Elijo Esta Me Me Sube 180 De Golpe Esto Tiene Que Ser Como El Básico Del Dark Souls Esto Me baja Un poco Pero El Escalado Me sube Baja Más Refinado Esto 117 Y 117 No 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 De No De De No 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 Quiero Tocar Cuando Nenga Más Gemas Y Más Historias Así Que Listo Podría Ser Un Amiga Se Me A Gusto Del Uno Me A Gusto Mucho Vale, vamos a subir de nivel, gente ¿Esta se ha quedado dormida? Podemos vender cosillas también Todo el amor rayado Es que nos dan una mierda Vamos a ver cuánto podemos subir Dos niveles, tío No llegamos a dos Vale, espérate Es que exactamente no sé cuánto era Alma debilitada Vamos a usar toda esta mierda Esto no tiene que valer una mierda Once almas, quinto cincuenta No me jodas La cincuenta Vale, dos niveles podemos subir con esto Lo que pasa es que el vigor solo sube de uno en uno El peso Hombre, de momento podemos ir llevando las armaduras que tenemos No tenemos ningún problema Para rodar y todas esas cosas, me refiero Lo cual, es que no hemos jugado a una mierda también otra vez pero que está bien así gracias muchachilla la gente hasta aquí el capítulo de hoy y espero que os haya gustado hemos hecho hemos completado dos cosas que nos quedaban ahí en el tintero que era lo de bajar al sótano de la torre en el ascensor donde conseguimos el anillo el anillo no que nos dieron la espada la espada esa que congelaba así bueno y hemos abierto el camino nuevo el camino de los de los perdidos de los sacrificios y el camino de los sacrificios 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 vale y hemos derrotado a aquí al árbol corrompido que nos ha dado el horno de transposición se lo hemos dado a luz led etcétera 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 que es el que nos va a dar las armas de los con las almas de los jefes y a todo esto me voy a equipar el anillo que no se me olvide eso será si no pesa se me sube este buenísimo que es buenísimo anillo embrujado que el pontífice de su libán mirar el pontífice de su libán hablando de él entregó a sus caballeros recupera ps con ataques sucesivos los caballeros que miran detenidamente el orbe oscuro son ataídos a batallas a muerte y en transformados en bestias enloquecidas no sorprende que el pontífice sólo entregar estos anillos a caballeros enviados a tierras lejanas bueno este me lo equipo me quito otro ya está este que era la existencia de hemorragia pues me quito este no a vale se me ha quedado llegó colip ostia pero es claro es que uno pesa más que otro pues sí que tenemos que hacerse un kilito de vigor ahora ya es que el arco pesa cuatro kilos por la gente lo dicho que espero que os haya gustado el capítulo y os invito mañana a seguir las aventuras de favor y el de aquí entrar a solos tres en el camino de los sacrificios así que el equipo de ese gusto dislike si no os gustó podéis suscribiros al canal dejar comentarios compartir este vídeo lo que se apetezca un besazo y nos vemos pronto saludos chao